Puedes ser que brille esta noche mi estrella Y no sé si el amor que sentimos se convierte en realidad No olvidé aquella cita por primera vez Y tal vez hoy es el día de fuego que pendiente quedó ayer Porque te amo, yo te amo Y te daré mi ahora fin de tiempo a tu lado Y yo te amo, yo te amo Y esperaré a que me lo confirme en tus labios Ahora sé que siempre brillará mi estrella Y tu luz hará tu vida nueva a mi corazón Hoy brillan tus ojos y tu mirada Esta pasión, déjate llamar por tu corazón Y sube al tren de mi amor Porque te amo, yo te amo Y te daré mi ahora fin de tiempo a tu lado Y yo te amo, yo te amo Y esperaré a que me lo confirme en tus labios Hoy brillan tus labios Hoy brillan tus ojos y tu mirada Esta pasión, déjate llevar por tu corazón Y sube al tren de mi amor Porque te amo, yo te amo Y te daré mi ahora fin de tiempo a tu lado Y yo te amo, yo te amo Y esperaré a que me lo confirme en tus labios Y yo te amo Yo te amo Yo te amo Y yo te amo